La tarde Una tarde, bajo mi farol, cuando anochecía, la pude besar. Otra tarde, en mi viejo jardín, bajo un olor seco, yo la pude amar. Como un lirio, se me quedó como un lirio en la mano. Como un lirio, recién colocado, del gallo y del ramo. Una tarde, en mi puente clara, al parque la sabía, la sentí cantar. Otra tarde, en mi perado verde, al asiento del mundo, yo la pida irá. Una tarde, me sentí cansado, la tené de dudas, la hice llorar. O será tarde, no tomé sus manos, ni busqué sus ojos, ni la quise hablar. Como un lirio, se me quedó como un lirio en la mano. Como un lirio, recién colocado, del gallo y del ramo. Una tarde, no cruzó mi puerta, y durante un tiempo, ya no la viva. Otra tarde, de blanco y de flor, la gente incidencia, yo la vi pasar. Una tarde, yo besé en tu tierra, la busqué en los cielos, me puse a rezar. Otra tarde, lleno de tiristaca, cogí mi guitarra, saqué este canto. Como un lirio, recién colocado, del gallo y del ramo. Como un lirio, se me quedó como un lirio en la mano. Como un lirio, recién colocado, del gallo y del ramo. Como un lirio, que llega como un lirio, que llega, que llega.